Música 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 Vamos a dejar que siga evolucionando Si ustedes se fijan en algún momento como que las llamas desaparecen Y como que las llamas se extinguen en algún momento Se abre un poquito más No, por favor Música 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 Ahí podríamos decir que prácticamente estamos en una condición de presla chóver donde ya todo el recinto o todo lo que estaba expuesto de ese recinto está participando en el proceso Si se fijan ahora el proceso más allá de que se esté quemando madres es bastante limpio casi que no hay humo negro en el proceso Muy poco y si por supuesto gases de pirólisis que es de la manera que se sigue calentando Música 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 Miren ¿Gases de qué aquí? ¿Sigue el proceso de combustión? Abre ahí ¿Por qué esos gases tienen tonalidades claras? ¿Qué es lo que pasa? El proceso de combustión incompleta va a seguir, por supuesto ¿Pero qué es lo que pasa? En algún momento, en algún punto el proceso se reduce tanto que los gases los materiales quedan calientes pero se siguen descomponiendo así no haya llama presente y el proceso de pirólisis obviamente va a continuar miren ahí como se nota bien la parte baja que está tomando agachas que está tomando aire en la parte baja como hasta la mitad de la puerta y por encima está presionando a eso se le llama flujo bidireccional está entrando y saliendo aire ¿Retomó de nuevo o no? en común ponen el encendedor de los gases ahí a ver que pasa está arriba está arriba de la puerta está arriba de la puerta Apaga Fue la llama hacia adentro Recuerden que recién cuando dijimos lo de la pirórisis Esa posibilidad existe siempre y cuando Haya un intercambio ahí De flujo Si eso no pasa, la llama muy rara vez puede ir hacia adentro Lo que no quiere decir que no pueda ocurrir Bueno, vamos a dejar que se desarrolle de nuevo por completo Y una vez que esté bien desarrollado Vamos a cerrar la puerta y vamos a ver qué es lo que ocurre Otra cosa interesante de esto, gente, es que Una vez que el incendio se ha desarrollado Llegó tal vez a su condición de flujo Sobre el pleno de desarrollo, ustedes pueden Controlar la ventilación O incluso por sí solo el incendio podría Tal vez reducirse Con la puerta ya cerrada Y ustedes al generar una ventilación Puede que tengamos un background Pero no está limitando a que flash over ocurra Porque background es un fenómeno relacionado a los gases Con lo cual los gases se van a consumir En el fenómeno Ahí se genera una depresión El incendio vuelve a su etapa de inicio Pero si está ventilado el incendio va a volver a crecer Y si hay material para mantener el proceso Puede ocurrir un flash over No hay una secuencia lógica aquí Hasta que no En el proceso Respecto a algunas condiciones A ver, vamos a cerrar A ver qué pasa Miren la llama ahí ¿Qué tenemos acá? ¿Proceso de qué? Pirolico Abrir le digo Miren que las llamas están por fuera ¿Lo ven? Adentro no hay llamas ¿Por qué encienden por fuera? Dejalo ahí un ratito Yo voy a retomar todo Porque afuera consiguen ir a un sistema Y si iniciaron por fuera ¿Qué significa eso? Que están por encima de su ¿qué? De su punto de... Inición De autoinición Vamos a ver si retoma nuevamente Gracias Y se retoma automáticamente Cada vez que más temperatura Más temperatura esto empiece a generar Máximo Los gases se vuelven cada vez menos de esto ¿Venés el encendedor ahí? Bueno, cerré y tratá de prender los gases por encima de la puerta Apagá esa llama Donde más salga a los costados Ahí Ahí tienen una ignición de gases Gases de pirol Tal cual Nosotros eso de la de Cielo Lo hacemos dentro del contenedor con la gente Cerramos, dejamos que se llene Y así con una fuente de ignición En el humo Para que inicie Ahí se va a mantener Y va a depender El estado de mezcla Ahí va a estar Bien Abril Miren, la tonalidad sale como amarillento en algún momento Pero adentro hay brasa El proceso de descomposición ahí va a continuar durante un tiempo Ahora, si nosotros lo dejáramos cerrado y no fuéramos Es muy probable que vengamos mañana Este calentito Pero ya no Sea un riesgo Y tienda tal vez apagar Es que ese calor no va a aumentar Porque si no hay aire No hay proceso de descomposición que desarrolle Por ende Si no hay proceso de descomposición que se desarrolle No hay temperatura que aumente Exactamente Va a decaer antes Se va a controlar por la ventilación Por eso ahí ahora Cuando Nosotros Cuando Diego cierra Ahí ¿Qué pasa con la temperatura? Se mantiene durante un tiempo Pero si la dejáramos así Y nos fuéramos un rato Tomar algo Y volver con esa temperatura ¿Qué hizo? Pues empezó a decaer Porque el proceso no se ha incrementado Dale de nuevo Diego A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dale de nuevo Dale y déjalo más tiempo Déjalo así un ratito ¿Cómo está ese incendio respecto al régimen de quema? Controla Por el aire Por la ventilación Está controlado por la ventilación ¿No podés hacer que el humo vaya para otro lado? No, no soplo más Miren Empieza obviamente La madera a deformar Sigue más Pero empieza a soplar por otras partes La presión que genera en el interior ¿Alguna pregunta hasta acá chicos? ¿Alguna duda respecto a esto? Básicamente ahí pudimos demostrar Cómo incendio crece Se desarrolla Y el comportamiento que puede tener Cuando influenciamos sobre la ventilación Cómo los gases se comportan en ese momento Y si nosotros ahora dejáramos así Evolucionando esto Y que se quemara por completo Va a quemar hasta cierto punto Y ya después Como la madera se va consumiendo No hay más gases para Que sigan emanando esos materiales Y por supuesto Va a empezar a decaer Y en su etapa de decadencia ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sólo ¿Alguna duda?